Sabemos que y es directamente proporcional a x, si y es igual a 30 cuando x es igual a 6, determina el valor de x cuando y es igual a 45. ¡Wow! Esto es mucha información, vamos poco a poco. Déjame empezar con esto, con y es directamente proporcional a x. Que y sea directamente proporcional a x en símbolos, simplemente quiere decir que y lo podemos escribir como k por x, donde k es una constante, donde k es un número, entonces sería bueno poder conocer este número. Vamos a seguir a ver si podemos tener información que nos permita obtenerlo. Entonces dice, si y es igual a 30 cuando x es igual a 6, esto es una información nueva, entonces sabemos que y es igual a 30 cuando x es igual a 6. Vamos a poner esto en la igualdad que tenemos aquí, entonces y vale 30 cuando x es igual a 6. pero esta constante sigue aquí, ¿verdad? Sigue siendo k por 6. Ok, entonces esto está muy padre. Tenemos que 30 es igual a k por 6, entonces de aquí ya podemos despejar k. ¿Cómo le hacemos para despejar k? Pues vamos a dividir entre 6 ambos lados de la igualdad, aquí entre 6, entre 6, de este lado también entre 6. El chiste es que estos 6 se cancelan y por lo tanto nos queda que k es igual a 30 entre 6. O sea, 5 es igual a k, o lo que es lo mismo, k es igual a 5, entonces esto está súper bien. La información que nos da esta parte del problema, es que y no sólo es una constante por x, sino que sabemos exactamente quién es esa constante, que y es igual a 5 veces x. Muy bien, entonces vamos a la última parte del problema, dice determina el valor de x cuando y es igual a 45, cuando y es igual a 45, entonces ahora debemos de poner aquí que y vale 45, entonces tendríamos 45 es igual a 5x y justo lo que nos piden determinar es el valor de x, pero ya está fácil encontrar el valor de x aquí, simplemente dividimos entre 5 ambos lados de la igualdad, entre 5, entre 5, estos se cancelan y de este modo nos queda, nos queda que 45 entre 5, o sea 9 es igual a x, 9 es igual a x y para que se vea un poco más bonito déjame escribirlo como x es igual a 9. Muy bien, entonces terminamos con la información que nos dan, pudimos concluir que x es igual a 9.